¿Qué tal? Soy Maestro Huevo Zen. Mi asistente, Li Mon Chu Pao, alumno Huevo Pascua. ¿Qué onda, carnales? ¡Órales! Hoy voy a evolucionar, irá, irá, irá. Pío, pío, ¡órale! ¡Qué fuerte! Alumno tranquilo, tú nunca interrumpir, Maestro Huevo Zen. No, carnal, perdón, yo aquí nomás, o sea, ¿Cómo te lo explico, mi Agui? Porque cuando digo aquí, o sea, lo digo por decir algo, porque también me refiero ahí, contigo. Es como mi presencia, ¿así me entiendes? ¡Cáptame! ¡Oh, estoy fumando mucho, eh! ¡Continúo! ¡Dale, Rucu, va solo! ¡Continúo! Meditación básica de hoy, permitiendo centrar energía de huevo para alcanzar paz interna. No violencia, no abusando sexualmente de alumno, no violencia intramuscular, paz interna, paz total. Respiramos. ¡Órale, qué fuerte! Exhalamos. ¡Ay, que aguantarla, aguántala, Rucuito! ¡Exhalamos! Ahora, realizando los pasos. Esto está bueno, carnal. Mira nomás el elefante. ¿No habiendo ningún elefante ahí? ¡Órale, Rucu, qué estás quemando, mi hermano, qué estás quemando! Es incienso. ¡Silencio, limón! Él preguntó. ¡Cállandote! Mira, chale, ¿por qué le hablas así al cítrico? Ya se puso verde del susto, carnal. ¡Yo hablándole así a quien yo quiero! No, si lo quieres, no hay tos. Si te quiere, carnalito. ¡No interrumpir más! ¡No, Rucu! Respira profundo, carnal. ¡Mátala, bacha, mátala, bacha, mátala, bacha, carnal! ¡Cállandote! Espérate, espérate, te vas a enfriar, Rucu. ¡Calmantes, montes, alecantes, pindos que yo sí te tupo, carnal! Mira, clávate en esta idea. Súper califragilis, típus, espiralidos. ¡Órale! ¡Qué fuerte! ¿O no? ¡Toy hasta el huevo! ¡Te rompo tu madre! ¡Chinga tu madre! ¡Pégate, porque me interrumpen! ¡Me caga! ¡Se te cayó! ¡La tienes chiquita! ¡Puto! 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 ¡Oh, pues sí, relaja la meditación de paz, Bucu! ¡Chale!